que si las oposiciones vuelven a ir separadas, ¿ten la certeza que la elección se va a definir entre el Evo y el Arce nuevamente? Nosotros no podemos esperar ya, Marcelo. Nosotros, te digo, cuando hablamos, este ciudadano de a pie, los que nos están viendo y los que son parte del proyecto PONC. Nosotros hemos arrancado ya con esta propuesta, porque hasta que esperemos los que siempre definan bajo cuatro paredes, que son unos siete u ocho románticos, peor que nosotros, y dicen yo voy a ir de candidato, el otro yo, todos se creen presidenciables y nos dividen. Entonces, este proyecto ya ha recorrido el país, vamos a tener un segundo recorrido, una segunda proclama, llevando la bandera de la unidad bajo una propuesta ideológica que es la Tercera República, es una propuesta ideológica, no estamos hablando de la sigla, que están confundiendo algunos. Esta es una nueva ideología de proyecto de Estado. Vamos a tener que dar las vueltas necesarias a este país, sembrando para cosechar más adelante ese discurso que realmente reclame la unidad. Si no quieren y a veces nos miran de los hombros para abajo, asuman las consecuencias que vengan más adelante, porque estamos haciendo el intento que se unan.